¡Hola amigos! ¡Qué mejor forma de celebrar un día tan bueno como el de hoy! ¡Que disfrutando de fútbol de calidad en el Estadio de la Cerámica! ¡Les hablan los locutores de siempre González y Lama! ¡Todo preparado para que comience un nuevo partido de la Liga Española! ¡Sobre el campo estará el Villarreal con el Betis como rival! ¡Estoy seguro de que este va a ser un encuentro para el recuerdo! ¡Un hombre tan resolutivo como eficiente! ¡Lo quiere cualquiera en su equipo! ¡Verdad Paco que te decía yo que parecía mentira que el Betis haya estado alguna vez diseñado para la segunda división! Desde luego en la temporada 2017-18 alcanzaron cifras ligeras que no habían visto en 5 años a pesar de sus condiciones más bien modestas. ¡Cuéntame qué equipo va a jugar hoy en el submarino amarillo! Como guardameta Jero Rulli, Raúl Albiol secará rivales en defensa con Mandi. Manu Trigueros junto a KPUE en el medio campo y en punta de ataque hoy estará Gerard. Bueno, ya sabemos Antonio Ruiz que aunque pierda el Betis tiene alineación. El escogido para defender la portería será Ruiz Silva. Víctor Ruiz en la defensa con Mar Bartra. Joaquín pondrá su magia y su arte junto a Canales en las bandas del equipo. Y liderando el ataque estará el panda gallego Borja Iglesias. Danis Parejo. Alberto Pedraza. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Gerard Moreno. ¡Qué buen corte de balón! Guardado con la pelota. ¡Sequi! ¡Qué bien la toca el Betis! Se prepara para centrar. ¡Eso termina en los pies del rival! Trigueros. La envía al huesco. Interesante jugada el solitario. Puede ser peligrosa. Nada de nada los rivales recuperan la posición. ¡Fekir! 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 ¡Fekir recibe el esférico! ...para tener el balón y moverlo bien. Menos mal que la ha cortado. Trigueros. Moy. El Villarreal se acerca a la meta rival en busca del gol. Suena el pitido y levantan el banderín. Portando fuera de juego. Yo diría que sí, Antonio, ¿y tú? Pues sí, no era una jugada especialmente peligrosa ni decisiva. Pero, Chapo, felicidad de esa línea que no ha dudado en señalarlo. Antonio, gracias. Trigueros. Pelota para Parejo. Gerard Moreno. Se mete, se mete, se mete. Gol, 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 gol. Ahí está el gol que besaje el empate inicial. La repetición muestra cómo han buscado el hueco a base de tocarla. ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y pumba. Fíjate en el gesto del entrenador, Manolo. Se nota que está contento con el juego del equipo. Inaugura el marcador con este 1-0. Con el pinto, Dani Parejo. El pase es interceptado. Capogüe. Pelota para Parejo. El Villarreal a busca del gol. ¡Qué bien se gira para proteger el cuero! Guardado con la pelota. Canales con el cuero. ¡Fekir! ¡Joaquín! Está intentando provocar el fallo del rival. ¡Borge Iglesia! ¡Borge Iglesia! ¡Balón para Fekir! ¡Rechazo al guardameta! ¡Gran parado del portero! Y luego la pelota vuelve. ¡Mansan a manos del guardameta! ¡Cómo nos gusta, Manolo, ver este tipo de acciones tan plásticas en la portería! ¡Ales Moreno! ¡Pues ya saben lo que significan esos tres pitidos! ¡Hemos llegado al descanso! ¡Paco me ha encantado la primera parte de este tío! Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido. Así que buena primera parte la suya. ¡Bien! Y el Betis de inicio a la segunda parte con estos pasecitos. ¡Fekir! 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 Sergio Canales ¡Borge Iglesia! Balón que controla Canales Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar a la portería de 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 El balón se va afuera Será saque de esquina ¿Cómo lo ves Antonio este cambio táctico? Déjame ver Si no me falla la vista Los dos lados mueven el banquillo Gracias Antonio Tomamos nota y seguimos con la narración Se la pasa el compañero para iniciar jugada Pasaba por allí y se la queda William Carvallo Borja Iglesia Joaquín Prefiere retrasar Y nada se va Está rondando en busca del empate Necesitan sacar un poquito más de garra y de carácter Para definir en este tipo de jugadas Carvallo Madre de mi vida Juegan a verlas venir Zekir Joaquín Madre mía para dar pasos así Quédate en tu casa Protege la pelota El Villarreal encuentra un buen hueco en el costado El balón cambia de dueño El balón cambia de dueño Bartra Los béticos buscan acercarse al área Saque de banda El partido se detiene Y se va a producir un cambio Belenín Me parece que va a sacar un centro Impide que sigan avanzando Veo peligro en esta contra Ojito con ese pase La contra pinta gol Menuda estirada del arquero Para salvar a su equipo Vaya parada Una parada muy plástica Manolo Seguro que la incluirán en el resumen del partido Cambio táctico Veremos cómo le sale la jugada El tiempo corre en su contra Y el míster quiere dar Sabia nueva a su lado No te alejes mucho Por si hay novedades Antonio Ha sacado en corto No duda ahí Ha reventado el travesaño Pero continúa la jugada Calla, calla Que esto no ha acabado Pensaba que ya podíamos dar Por acabado el encuentro Pero el palo ha hecho una aparición estelar A ver qué pasa con esa ventaja mínima En los últimos minutos Ventaja para el Betis Veamos cómo la aprovechan No tiran la toalla Y buscan el empate En los últimos minutos Es turno de los rivales Parecía que se marchaba Pero no Veremos si sale de esta Muy buena presión en campo contrario Borja Iglesia Canales controla el pase Borja Iglesia A ver ese balón a la espalda En la zaga Último instante Ruiz Un par de minutitos A unos les parecerá mucho Y a otros muy poco Muchas gracias Antonio Termina el encuentro Y empieza la fiesta Para celebrar la victoria Y no podemos decir Que la victoria haya sido holgada Nunca han acabado De tener el triunfo asegurado Su juego ha sido bastante bueno En este encuentro Paco ha estado a un buen nivel Buen partido Ha marcado el gol más importante Así que yo creo Que se merece Todos los elogios